León, Manjar de Reyes La carretera no da segundas oportunidades, bien los a besar a una joven leonesa que viajaba de copiloto con cuatro amigas y a la que una simple distracción como cambiar el aire acondicionado la dejó en una silla de ruedas. Oberto que fue atropellado cuando caminaba por el arcén por un conductor que excedía los límites de velocidad y dio positivo en alcoholemia. Alcohol, drogas y velocidad que al volante se convierten en una mezcla explosiva. Y por ello Sara y Berto, voluntarios de España, se han sumado a la campaña de la DGT para concienciar a los conductores y mostrar las consecuencias y las secuelas irreversibles de los actos imprudentes. Que los accidentes ocurren, que uno nunca espera que le pase a él mismo y que al vernos a nosotros se den cuenta de que ocurren los accidentes y que con ello hay graves consecuencias. Por eso trato de ayudar en estas campañas de concienciación, a ver si la gente por fin se acaba de concienciar de que esto es un problema real, que no es que puedan decir, esto solo lo que pasa a otros. Una campaña en la que se desarrollarán un total de 2.800 controles de alcohol y 75 de drogas y que este miércoles ha tenido visibilidad en la Nacional 120 a la altura de San Miguel del Camino a uno de los puntos negros de la provincia. Controles que además se desarrollarán en vías urbanas. La positividad en alcohol es ligeramente mayor, pero es mayor en definitiva, en los conductores, en los controles que se hacen en las vías urbanas, sobre todo en determinados momentos o determinadas franjas horarias, fines de semana, la proximidad o no de locales de ocio donde se pueda consumir alcohol. El objetivo de la campaña es disminuir por debajo del 1% los positivos en los controles preventivos para lograr reducir el porcentaje de accidentes mortales en los que está implicado el consumo de alcohol que roza el 25% en la provincia de León, donde se rompe el tópico y registra un mayor número de positivos entre la población de más de 50 años. El fin último, reducir la sinestralidad, tras un 2018 en el que León registró 19 accidentes mortales con 21 fallecidos, 5 heridos graves y 7 leves. Gracias. 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 Gracias.